Nosotros pensamos que es una ley que no favorece al trabajador y la realidad es que esto ya lo hemos vivido en el 2002 en su momento. Yo tengo una experiencia porque trabajaba, era gerente general de una empresa, donde cuando pusieron la doble indemnización en el 2002, nos generó un problema interno en la empresa donde un técnico muy importante que teníamos 14 años trabajando, empezó a querer que lo echemos para cobrar la doble indemnización. Eso generó todo un conflicto entre los gerentes y la parte trabajadora donde empezamos a caer en productividad y tampoco teníamos para poder pagarle la doble indemnización. Hasta que se presentó un problema que esta persona se presentó en la oficina diciéndome que por favor ingeniero, écheme. Entonces llegase un momento en que la productividad te baja, a él no le favorecía porque tenía muchos años y generaba un conflicto, pero no es una ley positiva en generar empleo. Lo que tenemos que buscar es cosas como el ingeniero Macri, digamos el gobierno, presentó de las pymes donde favorece que se generen empleos y las pymes puedan reaccionar. Esta es una ley que la semana pasada la gente de masa no bajó al recinto y resulta que ahora una semana después baja al recinto y vota a favor. Estaban de acuerdo porque no lo hicieron la semana pasada. Lo que tiene esta ley es un tinte político, debemos ver quién tiene más poder más que ayudar al trabajador y a las empresas a que produzcan más y que crezcan más. ¿Qué tipo de problemas puede traer entre empresarios y trabajadores esta ley antidespidos? Bueno, como te dije, esta experiencia que me pasó a mí, que generó un conflicto de una persona que conocía 14 años, había trabajado junto, que era fantástico, terminó con una rispidece porque los tipos trabajaban, los que se querían ir, empezaron a generar problemas en la empresa para que los echen. ¿Puede pasar lo mismo ahora? Y bueno, hay muchas cosas que la mente del ser humano dice, bueno, en vez de cobrar 14 sueldos, cobro 28, entonces me pongo un negocio, una cosa, no me viene mal. Gracias por ver el video.